Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Ya empezamos a recuperarnos de todas las novedades que nos ha traído la conferencia de desarrolladores de Apple para este 2019. Ahora toca comenzar a conocer a fondo cada una de ellas. En este tutorial quiero comentaros los cambios más significativos que ha sufrido Xcode 11 y también seguir conociendo el nuevo framework de desarrollo de interfaces visuales, SwiftUI. Todos estos cambios muy significativos que deberemos conocer bien para cuando salgan las versiones finales, ya que ahora mismo únicamente tenemos las versiones beta. ¿Preparados para seguir conociendo más novedades como desarrolladores para los entornos Apple? ¡Pues comenzamos a picar! Como ya he dicho en un anterior vídeo, parece que todos los desarrolladores estamos de acuerdo en que esta conferencia de desarrolladores de Apple de 2019 ha sido una de las más importantes de los últimos años. Destacando como no la salida de iOS 13, iPadOS, el sistema operativo único de los iPads, Xcode 11, la herramienta de desarrollo que utilizamos para crear apps para el entorno Apple, y la aparición del nuevo framework SwiftUI, el que parece que se quiere convertir en el estándar para crear interfaces visuales para los sistemas operativos de nuestros dispositivos Apple. Así que lo que quiero hacer en este tutorial es repasar las mejoras más significativas de Xcode 11 y seguir aprendiendo cómo desarrollar aplicaciones con SwiftUI. Para llevar a cabo este tutorial seguiré utilizando el proyecto que he creado cuando hablamos de las novedades que nos había traído esta conferencia de desarrolladores. Os dejo por aquí el enlace. También hemos creado un tutorial siguiendo ese proyecto base en el que dábamos los primeros pasos con SwiftUI. Os dejo también por aquí arriba el enlace. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir ese proyecto que tengo por aquí y si os fijáis esta versión de Xcode es la versión 11 beta, la última que tenemos disponible y desde la que ya podemos crear aplicaciones por ejemplo para iOS 13 y utilizar el framework SwiftUI con el que hemos creado esta interfaz. Lo primero que quiero es comentaros uno de los cambios más significativos que vamos a encontrar en Xcode 11 que es esta vista de resumen que veremos a la derecha en nuestro código, desde el que podremos navegar rápidamente por cada uno de los elementos y como veremos tendrá una franja que nos designará la parte que estamos viendo en la pantalla. Si nuestro fichero .swift tuviera mucho código lo veríamos a continuación por toda esta franja derecha y podríamos desplazarnos rápidamente entre los componentes. Una forma muy simple y rápida para desplazarnos por todo nuestro código es creando anotaciones. Por ejemplo si nosotros consideramos que esta es la parte que designamos body con escribir un comentario que llamemos mark y dicha anotación completarla con un comentario como por ejemplo este es el body, vemos que en esta preview aparece directamente el texto del comentario de nuestro mark que decía este es el body. Si nosotros nos vamos a esta parte navegaremos directamente a esta zona de código. Así que ya veis de que forma tan simple podemos previsualizar muy rápido y navegar por nuestro código. Esta forma de navegación es complementaria a la que ya teníamos en las versiones anteriores de Xcode como era el pulsar en el nombre de nuestro fichero y ver los mark que teníamos en este caso también este es el body y la variable propiamente dicha a través de los cuales también podíamos navegar en el momento que pinchábamos en cada uno de ellos. La siguiente novedad que nos ha traído Xcode 11 para mí es la más importante y es el soporte nativo de Swift Package Manager. ¿Qué es Swift Package Manager? Es el gestor de dependencias nativo de Swift. Es decir, es el gestor de librerías de terceros. Actualmente lo que teníamos era utilidades como CocoaPods en la que tenemos un vídeo en el canal donde enseño a usarlo. Os dejo por aquí el enlace. O también Cartage. Tanto CocoaPods como Cartage lo que nos daban era la posibilidad de añadir librerías de terceros y gestionar las versiones en nuestro proyecto de Xcode. Ninguna de las dos existentes era perfecta. Ni CocoaPods ni Cartage. ¿Por qué? Porque CocoaPods nos obligaba a generar un nuevo proyecto en Xcode en el que tenía que ejecutar una serie de scripts para poder gestionar estas librerías. Con lo cual nuestro proyecto Xcode se modificaba y aumentaba considerablemente su peso. La otra opción que teníamos hasta el momento era Cartage, que aunque no teníamos que generar un nuevo proyecto con Xcode, sí que su manejo era bastante complejo y no resultaba simple para todo tipo de programadores. De todas formas, yo siempre me he quedado con CocoaPods. Me ha parecido siempre mucho más simple y con más soporte para librerías de terceros. Swift Package Manager lo que quiere es convertirse en el estándar, ya que el soporte es nativo dentro de Xcode 11 y el manejo es muy simple a la hora de utilizar librerías de terceros. Para ello vamos a ver cómo importar una librería. Lo único que tendremos que hacer es irnos a la raíz de nuestro proyecto y al target. Aquí vamos a ver una nueva opción que se llama Swift Packages. Y vemos que lo único que nos deja es añadir o eliminar dependencias. Si pulsamos en el signo más, veremos cómo añadir una nueva dependencia. Para ello lo único que tendremos que hacer es incluir la URL de esa librería. Por ejemplo, si nos vamos a GitHub a la librería Alamo Fire Image, es una de las librerías más conocidas para poder descargar imágenes de una URL y cachearlas de forma muy simple. Vamos a copiar la URL de este repo en GitHub y vamos a volver a Xcode. La pegamos, le damos a Siguiente y ya vemos cómo automáticamente Swift Packages lo que ha detectado es la última versión disponible. Una vez hecho esto, lo único que tendremos que decidir es si queremos seguir actualizándonos a las nuevas versiones, utilizar una menor, utilizar un rango o utilizar una versión exacta de esta librería. En nuestro caso vamos a utilizar la última y vamos a dejar que se siga actualizando a las versiones superiores. También, si quisiéramos, podríamos utilizar una branch de este repo GitHub o un commit en concreto para utilizar esa versión concreta de la librería. Ya veis lo simple que es y las ventajas que nos da. En el momento que hemos seleccionado una de las opciones, le damos a Siguiente. Elegimos en qué target queremos que se instale esta dependencia, en nuestro caso la propia app y finalizamos. En el momento que finalizamos, se descargan las librerías de las que depende este repo, que es Alamo Fire y el propio Alamo Fire Image. Si nos volvemos a nuestra clase Swift, donde estábamos diseñando la interfaz gráfica, vemos que ya podemos importar la librería Alamo Fire y la librería Alamo Fire Image. Ya os digo que para mí es la mejora más importante porque nos va a permitir trabajar con librerías de terceros de una forma muy rápida y simple. Y aprovechando que hemos importado esta librería, vamos a seguir aprendiendo cómo funciona SwiftUI. En el anterior tutorial vimos cómo crear unos textos y una imagen que hemos modificado para darle diferentes colores, tamaños y formas. Hoy lo que vamos a hacer es crear un botón con una imagen que vamos a descargar de forma online, utilizando la librería Alamo Fire Image. En el anterior tutorial estábamos añadiendo los componentes directamente en este stack vertical, pero podemos crearlos como si fueran unas variables. Por ejemplo, private bar image icon, que esta va a ser la imagen que vamos a utilizar por defecto en el botón que crearemos con SwiftUI. Para ello, esta imagen será de tipo imagen y la imagen que vamos a emplear será utilizando una nueva mejora que nos ha presentado Apple. Son las imágenes de tipo System Name. ¿Qué son este tipo de imágenes System Name? Pues vamos a verlo rápidamente. Nos vamos a la página de desarrolladores de Apple y vemos que tenemos una sección que se llama SF Symbols. ¿Qué es SF Symbols? Es una librería que ha creado Apple con alrededor de 1500 iconos que podremos utilizar directamente en nuestras apps. Ya veis que en diferentes tamaños y en diferentes grosores, que van desde ultralight a black. Si queréis ver todas estas nuevas imágenes que nos proporciona Apple, os podéis bajar esta app que se llama SF Symbols. Yo la tengo abierta por aquí en su versión beta y ya veis todo el montón de iconos que tendremos por defecto en iOS 13 y que podremos utilizar desde nuestro código Swift. Ya veis que tenemos un montón de imágenes. Todas estas imágenes van a variar en función del tipo de letra que utilicemos y del grosor. Tenemos un buscador para poder emplearlo y así encontrar antes un icono que nos pueda valer para nuestra app. Vamos a utilizar en nuestra app la imagen que se llama Link. Es esta misma. Lo único que tendremos que hacer para utilizar esa imagen es utilizar el constructor con el parámetro System Name y escribir el nombre de ese icono, que en nuestro caso era Link. Vamos a anotar esta imagen para que sigamos conociendo esta nueva característica de Xcode 11. Por ejemplo, vamos a llamarle a este bloque Variables. Y ya vemos cómo nos aparece aquí en esta preview la parte de Variables y la parte que nos dice Este es el Body. Vamos a seguir conociendo SwiftUI. Para ello vamos a crear un botón. Si un texto lo creábamos con la palabra Test y una imagen con la palabra Imagen, un botón, ¿cómo lo haremos? Pues escribiendo la palabra Button. Si utilizamos el Autocompletar vemos que tenemos un bloque que se llama Acción y otro bloque que se llama Label. El bloque Acción será el bloque que se va a desencadenar en el momento que nosotros pulsamos en el botón. Y el bloque que teníamos como Label es el contenido de este botón. ¿Cuál es el contenido de este botón? Pues queríamos que fuera una imagen. ¿Qué imagen? La que hemos creado aquí arriba. Así que simplemente vamos a invocarla con su nombre Image Icon. Vamos a ejecutar nuestra app para ver qué pasa. Y aquí ya tenemos nuestro botón. Si quisiéramos modificar su tamaño es tan simple como llamar a Resizeable. En el momento que invocamos esta función podremos crear un frame en el que nosotros definamos ese tamaño. Para crear un frame únicamente llamamos a frame con un ancho y un alto, por ejemplo, de 30 píxel. Si ejecutamos de nuevo la app ya vemos como el tamaño se ha modificado. Vamos a cambiar el color de este botón. Para ello nos vamos al final del bloque de Button y escribimos Foreground Color y vamos a darle un color gris. Si ejecutamos ya vemos como el icono de nuestro botón ahora es gris. ¿Qué dijimos que haríamos en este ejemplo? Que vamos a descargar una imagen de forma online utilizando ya de paso que hemos importado la librería de Alamo Fire Image. Esta imagen la descargaremos cuando pulsemos en el botón. Para ello, para descargar una imagen simplemente tendremos que llamar Alamo Fire e invocar Request. Y añadir la URL de la imagen que queremos descargar. En nuestro caso voy a descargar esta imagen que tengo por aquí. Añadimos la URL e invocamos a Response Image para que esta petición nos responda directamente una imagen que aquí tenemos. En el momento que finalice la petición se ejecutará este bloque. ¿Y qué haremos con esta nueva imagen descargada remotamente? Pues la vamos a sustituir por la que ya teníamos en nuestro botón. Es decir, vamos a sustituir esta imagen llamada link por el símbolo de Swift que es lo que vamos a descargar de la siguiente URL. Para modificar la imagen simplemente vamos a llamar a ImageCon que es la imagen que nosotros teníamos en nuestro botón. Y vamos a sustituirla por una nueva imagen. Crearemos un nuevo componente visual del tipo imagen y vamos a utilizar el constructor UI Imagen. ¿Por qué? Porque esta operación de Alamo Fire nos va a retornar un UI Imagen, el objeto que teníamos hasta ahora perteneciente a UI Kid que designaba el componente Imagen. Así que simplemente nos vamos a apoyar en este constructor para poder transformar una UI Imagen en una imagen de SwiftUI. Para acceder a la imagen accedemos a Imagen, a Result y a Value que es la imagen que nos ha devuelto Alamo Fire. Si ejecutamos nos dará un error porque nos faltará hacer una última cosa. Por definición en el momento que nosotros creamos una estructura todo su contenido es inmutable, es decir no podemos modificar. Y aquí lo que estamos intentando es reasignar una nueva imagen a esta variable llamada ImageCon. Para poder mutar una estructura lo único que tendremos que hacer es anteponer el modificador State a nuestra variable. En el momento que nosotros añadimos esta palabra reservada a nuestra variable ya podremos actualizar su valor. Así que vamos a volver a ejecutar, ya vemos que no hay errores y en el momento que nosotros pulsemos en este botón se ejecutará este bloque con Alamo Fire. Y en el momento que Alamo Fire finalice la descarga de esta nueva imagen vamos a sustituir este icono con forma de link por el símbolo de Swift. Vamos a pulsar, se descarga rápidamente y aquí tenemos el nuevo icono. Y hasta aquí este nuevo tutorial. Ya veis como hemos conocido nuevas mejoras en Xcode, como puede ser la zona de previsualización de código, como importar librerías de terceros de una forma tan simple con Swift Package Manager y como crear nuevos componentes con SwiftUI, utilizando la librería de imágenes SF Symbols que nos ha proporcionado Apple. Si os gustan estos tutoriales, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo y dejar en comentarios que os parecen. También, si no estáis suscritos, darle al botón de suscribir y activar la campanita para que así YouTube os notifique. Y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Recordad dejarme por comentarios si os gustan este tipo de vídeos y si queréis más tutoriales para seguir conociendo SwiftUI. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackermen!